Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más de Batman Arkham Knight, perdón, no me acuerdo el nombre. Y a ver, selección de misión, usa la pantalla seleccionar misión para elegir tu próximo objetivo en Gotham. Al localizar nuevos supervillanos o misiones, se añadirán automáticamente esta pantalla para poder ser seleccionados. Si quiere regresar a la misión del espantapájaro, seleccione este icono. Total, tenemos como que misiones secundarias, por lo que creo. Y tenemos varias donde elegir. La misión principal creo que es esta, que es la de Ciudad del Miedo, pero voy a hacer también alguna secundaria. Voy a empezar con... Investigar el cuerpo mutilado expuesto y este... Venga, vamos a seguir con la Ciudad del Miedo. Me ocuparé de eso luego. Mi prioridad es el espantapájaros. Buena suerte, Batman. No es momento de hacerse el héroe. A ver, puedo cambiar. Sí, puedo cambiar. Venga, vamos a ir a por la de los bomberos. Los bomberos desaparecidos no están a salvo en estas calles. Buscaré al oeste de Dixon Dog. Es su última posición conocida. Salida, por aquí. Vámonos. ¿Por aquí? No estoy seguro. Es por aquí. Muy buenas, detective. Veo que has empezado a desentrañar mediocremente mis enigmas. He tenido tiempo para elaborar los Batman desde que me dejaste degradado en Arkham City. Bueno, esos son coleccionables, por lo que veo. Así que vamos a seguir. Exit por aquí. Nunca lo había visto tan de cerca. Sí, pobre desgraciado. Como descubra lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. Seguro que pierde la placa. ¡Eh, Batman! ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? ¡Me rompiste la muñeca por nada! ¡Tenemos planes para ti, Batman! ¡También para tus amigos! ¡Hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago! ¡Toma, cállate! ¡Toma por culo! ¡Cabrón! Cerda, guarra. ¡Puta asquerosa! Vale, sigamos. Sigamos, me he emocionado. Total, que misión secundaria... Apoyo a él y avión como se convertía en un tanque. ¡Genial! ¡No te acerques! ¡Está aquí, atrás! Buenas tardes, señor Wayne. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues diría que va un poco lento, Lucios. Ya me imaginaba que diría algo así. Deme un momento y pondré en marcha la función del post-quemador. Gracias, Lucios. Menos mal. Ahí estabas. ¿Quiere agradecerte, señor? Le he deseado salirse de la carretera. En vez de que tendré nuevas actualizaciones. Total, que nos van a ir dando mejoras del... Batmobile. Un mensaje para vosotros. A los vándalos que se quedan atrás para saquear el cadáver aún fresco de la ciudad. Divertiros. Estáis bajo mi protección. A los cobardes, temprosos, tras los buros de la comisaría. De ninguna manera se os perdonará. Y a Batmobile. Desde yo ya he ganado. He vaciado tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil he destruido la seguridad que proporcionabas. Y cuando tú amanezca, cuando Gotan ya cae rojo. Si te entremias delusiones y el resto del mundo, el lino de Batman ya no va a alterar de nada. Ahí lo llevas. ¡Socorro! ¡Batman! Dios, ¿eres tú de verdad? ¿Qué pasó aquí? Agitadores. Han atacado el camión y nos han sacado a rastras uno a uno. Nos han separado. Haz algo, van a matarnos. Salvaré a tu equipo. Espera aquí. Vendrá un policía de la comisaría a recogerte. Vale, pero esos son los más buscados. Punto de mejora obtenido. He hecho ya la misión. A ver qué más hay por aquí. Encuentro y rescato a los bomberos del parque. 17 desaparecidos. Los bomberos están ahí fuera, en peligro. Tengo que encontrarlos y salvarlos. Vale, es decir... Hay bomberos por toda Gotan que tengo que ir buscando aleatoriamente o me van a indicar dónde están. Siguiendo sus instrucciones he creado una serie de... Desafios de herra. Paso. No permitiré que los bomberos mueran. Voy a encontrarlos. Vale, pues encontrarlos me imagino que... Que conlleva buscarlos antes, ¿no? Así que... Voy a ir a ver las misiones. Que me equivoco siempre con los botones. Vale. Y en este caso... Por lo que veo tiene diferentes puntos. Por lo que estoy viendo, como veis... Donde pone debajo acto de servicio. Que son de los 17 bomberos desaparecidos. Estos serán acertijos resueltos. Que también habrá dos tantos. Y me da a mí que voy a terminar primero con la misión principal. Voy a la torre del reloj. A ver qué tiene oráculo sobre la toxina del espantabájaros. Ojalá sean buenas noticias, señor. ¡Joder! ¡Joder! ¡Es Batman! ¡Sácanos de aquí! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale! Vale, torre del reloj. Activar y desactivar. Modo detective. Ahí estamos. Verifica la identidad del usuario por medio de un escáner de retina. Identidad confirmada. Interfax táctil del ordenador del oráculo. ¿Vale? ¿Entraré en la batcueva y trastearé con tus cosas? ¿Has conseguido separar los componentes de la mezcla? Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde fabrica su toxina el espantapájaros. ¿Movilizar los satélites nos llevará unas horas? No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Usa la antena de los estudios PANESA para determinar la ubicación del espantapájaros. Vale, antes de terminar... Quiero echar un vistazo por aquí a ver qué... Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Vale. Salta desde un dejado en picado vertical para planear distancias importantes a gran velocidad. Vale, tengo que ir... Aquí hay justo... Disturbios en el distrito Crown Drone. Cambio. Mejor en coche. Mejor en coche. Hago menos. ¡Atrás! ¡Nos va a liquidar! ¿Por qué poco? ¡Todo suena! ¡Va! ¿Por qué? ¿Por qué les avisees, Batman? ¿Por qué para esos refugiados aterrados Dios te iban a escapar? No lo sabes. No lo sabes. Ni de asustar. Vale. ¿Por dónde entro? Por aquí. Tiempo por aquí. No... No... El generador está de allá. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Wayne. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestante? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio, claro. Eso mismo pensaba yo. Le leo la mente, señor Wayne. La patala está en camino. La patala está en camino. Bueno, a ver, cabestrante. Sortea obstáculos y mueve obstrucciones pesadas. Emite sea de apoyo de gran potencia. Perfecto. Bien, ¿cómo piensa subir el coche al tejado? Pensaré en algo. El cabestrante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, eche marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne. Es único en su especie. Total, que tenemos que subir con el coche hasta ahí, ¿no? Vale. Vale. Voy a coger esta rodilla, sí o sí. Me abandonaste a la muerte, pero yo no mostraré tanta clemencia. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, que use el derrape potente para acelerar la cara. No lo entiendo, sinceramente, bueno. Tengo que coger carrerilla, sí o sí. Es decir, desde aquí. Vale. 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 Creo que voy bien. Si no me equivoco. No. Vale. Vaya tela. Vale. Vale, no pasa nada. Ya sé cómo sigo. Madre mía, qué mal se maneja. A ver. Coño. Madre mía. Mira, sonido. Abandonada por los que huían aterrados. Abierta en canal para los que no tenían a dónde ir. Vale, vale, perdón. Vale. Más rápido. Tu trabajo es más importante. Puede esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Vale. Oye, a ver si me llamas de vez en cuando. Somos compañeros. Sabes que solo intenta ayudar. ¿Está lista la antena? Sí. Con una torre de microondas triangularemos la posición del espantapájaros. Hay una en Falcon and Sittin en el Gowbron. La he marcado en el mapa. Gracias, Soraburo. Vale, vamos a la antena de los muelles de Falcon Sittin para encontrar al espantapájaros. Estupendo. El Batmóvil está alimentando la antena. No se puede usar. Ala, no se puede usar el Batmóvil. Estupendo. Viajas más tranquilo. Mira a tu alrededor. Todo esto es nuestro. Podemos hacer lo que queramos. La plasma sigue por ahí, macho. Casi todos se fueron durante la evacuación. Los que quedan no pueden hacer nada. Los superamos en número. Nunca pensé que el espantapájaros tuviera los cojones de liarlas. Y nos ha callado la boca. ¿Qué pérdida de tiempo? Toda la ciudad por controlar y nosotros aquí, visitando una antena. Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Usa el modo detectivo para identificar posibles amenazas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco soldados. Todos armados. Si me descubren, matarán al rey. He de alcanzar el punto elevado para arrastrarlos fuera. Yo me gustaría verte diciéndoselo a la cara. ¿Estás de coña? Me da cosa hasta mirar. Vale. Lanza el bataranja a un punto donde puedan oír los enemigos armados para sacarlos de su posición. Eh, ¿habéis oído? Hay alguien por ahí. Los dos, echad un vistazo. La puerta se queda cerrada. No asumiré riesgos. Recibido, jefe. Aunque el murciélago asome la jeza, somos tres contra uno y llevamos armas. Será rápido, pero no tanto. No dejes de apuntarle. Mejor no nos la jugamos. ¿Qué me vio? ¿De dónde vino? ¿Te da miedo enfrentarte a mí? No me extraña, pero estoy aquí. Búscame cuando tengas un par. Ah, coño, que no lo he matado. ¿Qué coño? Ahí está. Tengo a Batman, justo aquí. Por aquí, venid. ¿Alguien puede ver al objetivo? ¿Alguien lo ve? Hay tres soldados más dentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Lucius, hay tres hombres armados. Y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una armadura de fluido MR. Se moverá más rápido. Golpeará más fuerte y asustará más. Envíamelo. Envíamelo. Ya. Volando, señor Wayne. Recoge nuevo pastraje. Venga, tíramelo, tíramelo. Venga, tíramelo, tíramelo. Wool resistleben. Va, ya. Va, ya. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal le queda, señor Wayne? He activado los programas de entrenamiento con R.A. por si quiere calibrar el traje o hacer algunas pruebas. Vale. Nada, voy a ir a matarles, paso. Completamente. Tres pistoleros, un rehén. Toca poner a prueba el traje. ¿Qué leches ha sido eso? ¿Ha pedido refuerzos? ¿Qué está pasando? ¡Silencio! ¡Intenta hacernos salir! El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribar a los tres en medio del caos antes de que sepan qué está pasando. ¡Socorro! Tío, decían que era rápido, pero nunca vi a nadie acabar con tres tipos armados así. ¡Increíble! Estás a salvo. Enviaría a alguien para recogerte. Gracias. Prométeme que quedarás con Crane. Hay que pararle los pies cuanto antes. Oráculo, he conectado con la torre de microondas. Perfecto. He realizado una llamada anónima a la policía. Irá uno para recoger al rehén. Vamos, conéctate. Me encanta el traje. Vale, las torres están operativas. Voy a por el espantapájaros. Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias de microondas y de radio en Gotham. Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Voy a por el espantapájaros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, voy a dejar este video aquí. Tenemos que ir a Ice Chemical o Chemical, como se diga. Pero antes voy a dejar el video aquí. Voy a entrenar un poco a subir puntos del WineTech. Y nada, espero que os esté gustando. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.